Mil caminos Carentes de sentido Y un ser querido Que me abandonó Varios hitos Recuerdos de un amigo Que me dijo Solía ser mejor Qué fácil es Escuchar esta canción Una y otra vez Qué fácil es Nos vemos después Pretende que difícil es Para mí donar la letra Una y otra vez No aquí estaré Eternamente Siempre abandonas a tiempo La exprimes y te fugas contento Disfrutas de lo que estoy sintiendo Pues no te pasó Siempre abandonas a tiempo Mi catarsis, tu entretenimiento Me dejas atrás como el viento Con esta canción Qué fácil es La opción De oprimir el botón Tienes que tener Qué fácil es ¿Qué sientes? De oprimir el botón Díctete qué difícil es Tal vez suene aquí DJ, qué fácil es, tú la pasas bien Parece el salido de un cuento Así aprovecho el sufrimiento Agárrate bien a tu asiento Esto es cien por ciento real Aquí no existe un santo grial Necesario ser un animal para perdurar Qué fácil es mi cantar Si sea un medio de mi entretenimiento Aquí estaré para siempre Odio la fragilidad Me quiebro fácil al cantar Ven a saludar Estaré en mi hogar Estaré en mi hogar Estaré en mi hogar